Sánchez ha iniciado una guerra sucia contra periodistas, contra jueces y contra todo lo que le es incómodo. Hay una purga general contra el incómodo como en la antigua Unión Soviética. Sánchez dice que va a luchar contra los bulos, contra los medios de comunicación fake. No, no, no. A Sánchez no le preocupan los medios de comunicación que dicen noticias falsas. A Sánchez lo que le preocupa de verdad son los medios de comunicación que dicen la verdad. Que dicen la verdad sobre él, sobre su gobierno y la corrupción que le rodea, sobre su partido y la corrupción que le rodea y sobre su entorno familiar y la corrupción que le rodea. Por tanto, él no tiene miedo, no nos engañemos ni que no nos engañe a los medios que dicen mentiras. Él tiene miedo a los medios que dicen la verdad y quiere taparles la boca. En definitiva, guerra sucia contra los medios de comunicación, guerra sucia contra los jueces y guerra sucia contra todo lo que le incomoda a Sánchez. Eso es fascismo. Eso recuerda a otros regímenes. Y eso es lo que está haciendo este gobierno.